Hoy aprenderemos a realizar esta hermosa camisa para niños de 12 meses. Para iniciar vamos a realizar el patrón. Por acá lo tenemos, vamos a trazar estas medidas en un pliego de papel. Ubicamos una superficie plana y un marcador para realizarlas. Vamos a trazar primeramente dos líneas, una horizontal y una vertical. En el margen superior dejamos 2 centímetros y en el lateral aproximadamente 4 centímetros. Colocamos un punto en la unión de las dos líneas. Hacia adentro medimos 11 centímetros. Colocamos un punto a la mitad, colocamos otro punto. De este punto bajamos 1 centímetro y realizamos una línea para el declive de hombros. Luego de este punto bajamos 1.5 centímetros y colocamos un punto. Uniendo estos dos con una línea semicurva. Para el cuello de la parte trasera. De este punto bajamos 6 centímetros, colocando un punto por acá y trazando línea curva para obtener así el cuello delantero. Bajamos 1 centímetro por acá y realizamos un declive para la parte delantera. Bajando 1 centímetro de este declive. Desde el punto inicial bajamos 12.5 centímetros, colocando un punto por acá, colocando un punto por acá, colocando un punto por acá en la parte baja de la sisa. Luego de este punto trazamos una línea curva hasta el declive de hombros, obteniendo así la sisa. Desde el punto inicial vamos a bajar el largo total de 33 centímetros, colocando un punto por acá. Luego vamos a trazar una línea hacia adentro con la misma medida de acá del pecho. 14 centímetros. Y unimos estos puntos con una línea recta, colocando el centímetro de costura por todo el contorno. Luego desde este punto hacia afuera vamos a colocar 4 centímetros. Completando así la curva del cuello delantero. Colocamos 4 centímetros hacia afuera, continuando, para realizar el refuerzo para botones y ojales. Uniendo así los puntos. Esta línea nos indica el doblez de la tela para la parte trasera. Estamos trabajando con la cuarta parte. Esta hermosa camisa también tiene unas mangas. Por acá tenemos el patrón de las mangas. Realizamos línea horizontal, línea vertical. En la unión colocamos un punto. Luego hacia adentro medimos 13 centímetros, colocando un punto por acá. Bajamos 9 centímetros, colocando un punto por acá, trazando una línea recta. De este punto bajamos 10 centímetros, colocamos un punto. Hacia adentro medimos 5 centímetros, colocamos un puntito por acá. Y trazamos una línea curva de esta forma, como lo indica acá. Y trazamos línea recta uniendo estos puntos. Colocándole el centímetro para la costura. En la parte superior está el doblez de la tela. Vamos a cortar dos mangas, una para cada lado. Vamos a realizar un cuello, un rectángulo de 27 por 13 centímetros para el cuello. Tenemos la hermosa tela previamente cortada. Por acá la tenemos. Es un estampado precioso para niños. Un estampado con figuras de dinosaurios. Tenemos ambas partes cortadas. La parte trasera y la parte delantera, por supuesto, guiándonos del patrón. Esta es la parte trasera. La parte trasera es el cuello un poco más alto. Y el doblez de la tela por acá. Realizamos el corte guiándonos del centímetro para la costura. Y dejamos de largo 2 centímetros adicionales. Esta es la parte trasera. Para la parte delantera lo tenemos por acá también. Lleva una abertura en la parte delantera en la cual vamos a colocar botones y ojales. Luego de doblarla, vamos a realizar ese refuerzo. Vamos a unir las piezas. Vamos a unir parte trasera con la parte delantera. Por hombros. Vamos a encarar las partes principales de esta forma. Y vamos a realizar una costura recta y zigzag uniendo hombros. Lista la costura de los hombros. Así nos va a quedar esta costura. Si tenemos overlock también podemos realizarla. Vamos a colocarle las mangas. Desde esta parte baja de la sisa vamos a unir la punta de la manga. Y vamos a realizar una costura recta y zigzag de extremo a extremo por toda la curva de la sisa. En ambos lados. Muy bien. Realizamos esta costura colocando así las mangas. Por toda la curva de la sisa realizamos costura recta y zigzag en ambos lados. El paso siguiente es unir laterales. Desde la parte baja de la manga vamos a colocar bien derechitas las costuras y pasamos costura recta y zigzag en ambos laterales. Luego de realizar esta costura ya unimos laterales con costura recta acompañado de un zigzag para reforzar la costura en ambos lados. El paso siguiente es trabajar con la parte del cuello. Pero antes vamos a realizar una pequeña costura por acá. Vamos a doblar medio centímetro y vamos a realizar costura por acá. Luego de realizar esta pequeña costura por acá por este orillo en ambos lados. Nos va a quedar así. Ahora sí vamos a trabajar con el cuello. Por acá tenemos este rectángulo. Las medidas se encuentran en el patrón. Tenemos este rectángulo. Vamos a encarar partes principales doblando hacia adentro de esta forma. Doblamos a la mitad. Y vamos a realizar un corte en ambos extremos. Así realizamos un corte inclinado. Con una inclinación aproximada de un centímetro. Realizamos este corte de esta forma y vamos a realizar costura recta por acá. Luego de realizar la costura de medio centímetro vamos a doblar hacia adentro. De esta forma vamos a doblar un centímetro hacia adentro y pasamos costura recta. También de este lado vamos a planchar para guiarnos del doblez y vamos a realizar esta costura recta. Realizamos la costura recta realizando el doblez hacia adentro para colocar el refuerzo. Y este doblez va a ser de 3 centímetros. Este doblez lo realizamos en ambos lados. Realizamos una costura recta y planchamos. Recuerden que la plancha es el aliado de las costureras para obtener un mejor resultado. Vamos a colocar de un lado los botones. Y del otro lado los ojales. Para la parte del cuello vamos a colocar un refuerzo o una franja de tela. Que nos va a servir antes del cuello. Antes de colocar el cuello vamos a colocar esta franja. Tiene de grosor o de ancho 4 centímetros. Y el largo de la parte superior del cuello dejando un centímetro de cada lado. Vamos a ubicar la mitad doblando de esta forma. Colocando juntas las puntas. Cortamos. De forma curva las puntas. Y vamos a ubicar la mitad realizando un piquete. Por acá tenemos el cuello. Recuerden que realizamos una costura en ambos laterales. Del declive o inclinación que realizamos. Volteamos. Volteamos y nos va a quedar así. Recuerden planchar. Vamos a colocar el ante cuello o el refuerzo del cuello. Primeramente vamos a ubicar la mitad realizando un pequeño piquete. Realizamos un pequeño piquete. El cual nos va a indicar la mitad. También vamos a realizar un piquete en la parte del cuello. Sacamos las puntas con ayuda de la tijera. Y vamos a realizar un piquete también a la mitad para ubicar la parte media. Vamos a realizar un pespunte por todo el contorno del cuello. Y luego lo vamos a colocar por acá. En el ante cuello. Así. Encarando partes principales. Colocando esas curvas hacia arriba. Encarando las partes principales. Abrazamos el cuello con el ante cuello. Colocamos alfiler. Y vamos a realizar la costura. Desde acá. Colocamos la costura recta por todo el contorno hasta llegar al otro extremo. Muy bien. Realizamos la costura recta. Uniendo así el cuello con el ante cuello. Y desdoblamos. Miren que bonito. Que acabado tan bonito nos va a ir quedando. Sacamos bien las curvas. Podemos realizar piquetes para darle forma a las curvas. Ahora vamos a colocarla en la parte superior de la camisa. En el cuello. Para ello también vamos a ubicar la parte media. Para realizar un piquete. Doblando. Colocando bien derechitas las puntas. Doblamos en la mitad y realizamos un pequeño piquete. Muy bien. Luego de realizar este piquete. Por acá lo tenemos. Vamos a unir la parte del cuello. Con la parte superior de la camisa. Para ello también vamos a ubicar la parte de la mitad del cuello de la camisa. Así colocando bien derechitas las puntas. Y realizamos un pequeño piquete. Luego de realizar este piquete. Vamos a colocar juntas. La parte superior de la camisa. Con el cuello. Uniendo los piquetes. Así colocándolos juntos. Vamos a tomar uno de los extremos del ante cuello. Así. Y vamos a realizar esa costura. Vamos a doblar. En la parte delantera. Medio centímetro hacia adentro. Y vamos a introducir la parte superior de la camisa. Abrazando con el cuello. Y vamos a realizar una costura recta de esta forma. De esta manera nos va a quedar oculta la parte superior del cuello. Abrazada con el ante cuello y el cuello. Pasamos costura. Muy bien. Realizamos esta costura recta. Abrazando la parte superior del cuello. Uniendo ambas partes. Y realizamos esta costura recta. También realizamos un pespunte por todo el contorno. Una costura por todo el contorno del cuello. Pero también en el ante cuello. Nos va a quedar un acabado espectacular. Realizamos este pespunte. Una costura recta. Por todo el contorno. Esta es la parte interna. La parte exterior. Nos queda un acabado profesional. ¿Cierto? Ahora vamos al paso siguiente. Vamos a realizar el ruedo. También el ruedo de las mangas. Colocando costuras hacia atrás. Doblando un centímetro. Luego otro centímetro. Y pasando costura recta por todo el contorno. Al igual que en la parte baja de la camisa. Acá vamos a colocar botones. En la parte interna. Y en la parte superior. Ojales. Muy bien. Ya realizamos el ruedo de las mangas. En ambas mangas realizamos el ruedo. También realizamos el ruedo en la parte inferior de la camisa. Doblando un centímetro. Luego otro centímetro. Y pasando costura. Por todo el contorno. También colocamos ojales y botones. Miren que bonito quedan estos botones. De forma horizontal. Y vertical. Esta hermosa camisa. Podemos realizarla con el estampado. De su preferencia. Hay gran variedad de estampados en el mercado. Recuerden que es para niños. Para niños de un año. Podemos combinarlo con este lindo pantalón. O short. Y para personalizarlo. Y formar un conjunto. Podemos tomar uno de los dinosaurios. En esta ocasión. O el estampado. Parte del estampado. Y convertirlo en un conjunto. Si te ha gustado este proyecto. Y has aprendido a realizar esta camisa. Compártelo en tus comentarios. Déjame tu comentario. Y regálame un like. Hasta el próximo proyecto. Y regálame un like. 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 Gracias.